¿Le están pidiendo muchos requisitos para poder subir a los colectivos? Sí, te piden el número de documento nada más y un permiso para salir. ¿Lo tienes? ¿Son trabajadores esenciales? Yo trabajo en la construcción, pero yo por el número tengo que salir a comprar. No puede salir nadie más a comprar mercadería. ¿Y en ese caso qué le dicen los choferes? No, no me dicen nada. Los choferes no dicen nada. Solamente la policía te pide el número de documento y un papel de salir. Si no, tenés que estar en el mismo barrio ahí a comprar. Pero yo como tengo un kiosquito, tengo que salir a comprar la mercadería y no pueden salir. ¿Para el kiosco, digamos? Para el kiosco. ¿Por esa razón la que está saliendo? Sí, por eso, si no, no... ¿Ha visto que hayan bajado a gente de los micros? Muy poco, muy poco. Pero a todos hacen una requisa, digamos, ¿se suben a revisar? Sí, se suben a revisar. Se suben, por lo menos yo hasta mañana vine, se subieron a pedir el número de documento y hasta pediste el coche. Vengo de Palmiro, voy a La Paz. Bien. ¿Te están pidiendo un papel para viajar? No, por el momento no. ¿No? No, no, no te han dicho nada. ¿Tenés un papel que te permita circular? No, tampoco. ¿Y en caso de que suba la policía a pedirte el papel, qué haces? Y nosotros vinimos por un tema de familia, vinimos a un velorio familiar, así que... ¿Van por eso para La Paz? Somos de La Paz y vinimos ayer a Palmira. ¿Y ahora volven a La Paz? Volvemos a La Paz, ajá. Bien. ¿Algún temor de que te pidan un papel y te hagan bajar el micro? Sí, siempre hay temor por eso, pero nos arriesgamos a venir. No nos queda otro. ¿Qué te parece esta situación? Sí, está medio jodido, todo. La situación está jodida, o sea, la circulación por la pandemia está muy... ¿Verdad que hay mucha gente acá en la parada del colectivo o en la terminal? Muy, mucha gente. Pero es normal, siempre sabemos venir y es muy normal la gente. No, hoy día no me han pedido. ¿Hoy no le pidieron? No. ¿De dónde viene? De Palmira. ¿De Palmira? Ajá. ¿Y el chofer nunca le preguntó si tenía permiso de circulación? No, no, no. Hoy no, no. ¿Vino a hacer las compras? Las compras, a comprar los remedios y listo. ¿Algún temor que suba al micro la policía y que no le pidan el papel? O que le pidan el papel en realidad y la hagan bajar. Y no, yo tengo el DNI que me termina hoy. No sé cómo es el tema. Resultamente hay restricciones únicamente a comprar al negocio de cercanías. Claro, y yo los remedios los retiro acá, por eso tuve que venir acá, en San Martín. ¿Tiene que sí o sí venir a San Martín? Sí. ¿No puede retirar los remedios en otra farmacia que no sea la de San Martín? Sí, los tengo dado en la farmacia ahí al lado del Vea. Y me vine acá a tomar el colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!